¡Willi del Rango! ¡El asalto en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡El asalto en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡El asalto en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡El asalto en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡ laten intra Montgomery de realizar la batacada! Máñez no el asalto en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en los amores! ¡No en los amores! ¡Un aplauso por el asalto en la batacada! ¡Un aplauso para el asalto en la batacada! ¡Gracias! ¡Gracias!